Bien amigos, aquí tenemos los portales, aquí de Valle de Guadalupe, como pueden ver, muy bonitos. Aquí también tenemos la placita, y como les comentaba, ahí está su nombre de Valle de Guadalupe, Jalisco, México. Ahí tenemos el templo, también muy hermoso, como les comentaba. Bien. Aquí como podemos ver, tenemos la calle, y pues sus ricos, sus ricos, sus ricos portales, aquí de Valle de Guadalupe, Jalisco, México. ¿Qué les parece amigos? Aquí vamos por la calle, de Valle de Guadalupe, caminando. Aquí tenemos el Palacio Municipal de Valle de Guadalupe, amigos. Vean nomás que bonito está. Aquí tenemos la placita, también, muy hermosa. ¿Cómo la ven, mis amigos? Ahí fondo se ve el templo, también, de Valle de Guadalupe, con sus bellos jardineros, muy bonitos. Aquí tienen a toda la gente que participó en el ayuntamiento, aquí de Valle de Guadalupe, Jalisco. Acá, Palabra de los Altos. Aquí tenemos también al licenciado Silvano Barba González. ¿Qué les parece? Aquí, frente al Palacio Municipal de aquí de Valle de Guadalupe. Todo muy hermoso, amigos. Muy bonito aquí este pueblo. Espero les haya gustado este hermoso video. Pues bien, amigos, espero que les haya gustado este video, aquí de Valle de Guadalupe, Jalisco, México. Le seguimos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, vamos a darles pilones, para que vean que no soy gacho. Vamos a ir a ver un letrero que está aquí en Palacio Municipal, donde nos indica que el Palacio Municipal es edificio construido por el licenciado Silvano Barba González en el año 1940, administración 2012-2015. ¿Qué les parece, amigos? Y pues también aquí tenemos, aquí afuera, homenaje del pueblo y ayuntamiento de Guadalajara, 95-97, los gobernadores de Jalisco, distanciado Valle. Destacado Valle Lupense, licenciado Salvador Barba González. ¿Qué les parece, amigos? Muy bonito aquí. Ok, amigos, hasta pronto, amigos. Hasta luego.